Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo los clubes de la liga pro siguen realizando las respectivas pruebas kobe a cada uno de sus jugadores y cuerpo técnico como el caso de mucho runa deportivo cuenca y macará que ya empezaron a realizar las pruebas todo esto con miras a lo que será el regreso a los entrenamientos a partir del 10 de junio mientras que el ecuatoriano jaime ayovic no descarta la posibilidad de poder jugar en un club de la liga pro para los próximos seis meses actualmente ayovic se encuentra en el cuadro argentino de godoy cruz además también manifestó que para llegar al cuadro de godoy cruz tuvo que bajarse el 80 por ciento de su sueldo en tanto que felipe caiseo sigue entrenando y preparándose para lo que será el reinicio de la liga italiana pese a los rumores de su posible salida del club el ecuatoriano sólo está mentalizado en su próximo partido que será ante atalanta cuyo resultado será vital para cortar distancia con la juventud de cristiano ronaldo quien es puntero con 63 puntos seguido de la laxia con 62 puntos mientras que el ecuatoriano quique saberio sigue entrenando con el primer plantel del fc barcelona el día de hoy el cuadro catalán realizó fútbol donde saberio formó parte del equipo amarillo junto a jugadores como pique jordi alba de john vidal luis suárez entre otros además que quique saberio aportó con un gol en la victoria 3 a 1 sobre el equipo gris mientras que jonathan alves opinó sobre el penal que falló cristian alemán en el partido ante liga de quito en el rodrigo paz delgado la la verdad te digo alemán todo el mundo pone la culpa alemán porque alemán me hicieron el penal a mí yo lo iba a patear pero yo la verdad te digo yo estaba jugando filtrado trabajando con el tobillo con el tobillo y la verdad me dolía un poco la la pata incluso ya en el transcurso del partido ya terminando el partido tenía un dolor insoportable que no podía ni apoyar y bueno las ganas de querer ganar y de querer o empatar o ganar porque después fidel en el empate sabíamos que no podíamos dar vueltas yo le dije quito vamos agarra esa pelota vamos que lo podemos ganar y bueno se me pasaron un montón de cosas en el penal porque lo podía haber pateado y hablé con alemán me ajusté con alemán y me dice querer le pego yo porque alemán nunca había errado un penal creo que no sé si erró fue el primer penal que erra y alemán patea bien los penales fue la confianza que se dio y bueno le digo y finalmente el ecuatoriano cristian noboa en una entrevista para un medio de comunicación le preguntaron si podría jugar en barcelona sporting club esto manifestó noboa yo siempre he dicho que soy mlcista he tenido llamado de barcelona muchas veces quisiera volver a ml es mi prioridad pero así será lo pensar y soy profesional y bien amigos crees que en un futuro cristian noboa se ponga la camiseta de barcelona sporting club lo leo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos no 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 no